¿Qué pasa? Dormí como oso, creo que 24 horas Y ya hoy domingo estoy un poco mejor Pero me sigue doliendo el estómago Entonces, con la amiga con la que me quedo hoy Me tiene una conocida que es médico Entonces vamos a ver el diagnóstico Parece que es como gastritis o colitis Y es probable que haya sido por la rica gastronomía de Oaxaca Ya que muchas cosas están llenas de grasa Y como en el viaje voy comiendo no tan grasoso Puede ser que ya fue el día del desenlace Donde se acumuló todo Y ya no podía más Ya en un rato les cuento cómo sigo Pues ya Ya fui con el doctor Y al parecer fue el exceso de la comida oaxaqueña De haber comido tanta grasa Que no estaba tan acostumbrado Pero está bien rico todo, te lo ayudas Las empanadas El mole, el amarillo, el colorado ¿Cómo es tu nombre? El coloradito El agua de Tejate Bonito carro El agua de Tejate Los chapulines, el quesillo Y así les podría seguir diciendo todo lo que comí Pero bueno Parece que los ánimos están bien Y como dicen, un enfermo con hambre es mejor Así se recupera más rápido Ya más al rato les contaré cómo voy